Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. El día de hoy tenemos a Janina Dinarte, Ministra de Trabajo y también Politóloga. Un placer tenerla acá en nuestra casa, el Canal 15, Universidad de Costa Rica. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y muy agradecida con el espacio. Usted representa a una generación de jóvenes que han venido a participar sistemáticamente en la política y que ahora toma un gran reto. ¿Cómo recibe el Ministerio? Bueno, con un gran reto, precisamente con una gran necesidad de poder colaborar y contribuir desde el Ministerio de Trabajo, no solo a mejorar las relaciones laborales y el diálogo social, sino por supuesto a contribuir a cerrar brechas, fundamentalmente en términos del acceso al empleo y ciertamente del cierre de la informalidad. que son básicamente dos condiciones que aquejan muchísimo a las familias. Creo que es uno hoy de los problemas que más preocupan a los costarricenses y que por tanto se vuelve un reto para todo el país, pero fundamentalmente también para el Ministerio de Trabajo. Doña Janina, recuerdo que le hice una entrevista a don Luis Guillermo hace poquito tiempo, porque en realidad, aunque el tiempo nos pasa por encima tan rápido, hace muy pocos años estaba conversando con don Luis y él me decía que era imposible que llegáramos al 11% de desempleo. Vea que estamos ya casi en un 12. Usted recibió un ministerio que efectivamente tiene ese gran desafío, pero que específicamente en el caso de las mujeres y los hombres que tienen menos de 24 años, no resuelven eso en la premura que necesitamos verdaderamente. ¿Cuáles son un poco las herramientas que tiene desde el Ministerio para poner en solución esos casos? Bueno, creo que es muy importante dimensionar primero que todo cuáles son las causas del desempleo y no son causas que tengan que ver estrictamente y exclusivamente con la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. En realidad tenemos desde el Estado distintos actores de responsabilidad y tenemos, por supuesto, también tareas que emprender. ¿Por qué? Porque hay factores que son estructurales que influyen en el desempleo, hay factores coyunturales que también inciden decisivamente en el incremento de la tasa que tenemos y ciertamente también hay aspectos sociales y culturales. Me encanta eso, y perdóname que la interrumpa, porque por primera vez me encuentro a alguien que me dice, le voy a poner nombres y apellidos a un ecosistema que está afectando el desempleo y que de algún modo hay diferentes encargados de determinados procesos en los que podríamos llamarles los responsables. ¿Me podría hacer como una lista de responsables para luego pasar a todo esto que me estaba un poco tratando de explicar? Claro, por supuesto, tenemos responsabilidades para generar reactivación económica y por tanto empleo desde muchas instituciones. Por supuesto, está todo el área económica, ¿verdad?, de la institucionalidad, donde tenemos las decisiones de política macroeconómica que adopta el Banco Central. También hay, por supuesto, acciones que emprende el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura. Todo esto tiene un componente importante en ese lado económico que tiene incidencia en las características del empleo y de la ocupación en nuestro país. También, por supuesto, hay una dimensión que incluso está más asociada a la parte estructural que tiene que ver con las competencias de las personas para acceder al mercado de trabajo. Entonces, ¿quiénes tenemos responsabilidades en esto? El Ministerio de Educación, el INAH, las universidades, el Ministerio de Trabajo. Entonces, somos un ecosistema, efectivamente, una amplia institucionalidad que con nuestras acciones contribuimos a que se pueda dinamizar el empleo o que se puedan generar puestos de trabajo. Nos quedamos atrás hace muchos años y estamos recibiendo, de algún modo, un grueso de personas que en un momento determinado, en el caso del sistema educativo, tanto como usted lo está diciendo, primaria, secundaria y hasta universidad, no lograron atornillar lo suficiente su perfil profesional. Bueno, es una parte. También, digamos, ahí hay un componente que podemos destacar donde efectivamente, en algunos casos, en la deserción escolar, por ejemplo, hoy se refleja en la dificultad que tienen algunas personas a acceder a cierto tipo de trabajos. Eso no quiere decir que es el único factor que influye. Y quiero volver, precisamente, a puntualizar en esto. Recordemos que los puestos de trabajo, fundamentalmente, nuestra economía los genera el sector privado. Entonces, necesitamos garantizar que existan las condiciones, el clima de negocios para que las empresas puedan generar puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo se contribuye a eso? Bueno, efectivamente, por eso ahora hablaba de todas estas instituciones, desde la parte económica, que tenemos un rol en esta materia. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en temas de simplificación de trámites, en temas de acceso al financiamiento, en política monetaria, política fiscal, política económica en general, para que eso se traduzca en un ambiente que sea favorable para los negocios. ¿Cuánto tardamos en corregir eso? Porque todo este sistema, sobre todo económico, que usted me dice, también depende de algún modo de un sistema de internacionalización que está encima. Bueno, precisamente, cuando hablamos de cuáles son las causas también de la situación que tenemos actualmente, tenemos que volver la mirada a lo que yo vengo hablando y llamando como una economía dual. Es una economía que, desde nuestra perspectiva de modelo de desarrollo, hizo un énfasis muy especial en conectarnos a los mercados internacionales, que además es un brazo de la economía que es muy fuerte, que es muy pujante, que genera bastantes, muchos puestos de trabajo, pero que también, por supuesto, se expone no solo a la vulnerabilidad de las dinámicas comerciales e incluso de las tensiones geopolíticas que se puedan dar en el mundo, de la variación en los precios internacionales, sino que también, evidentemente, tiene una sensibilidad a lo que pase en la economía interna. ¿Por qué lo digo así? Evidentemente, si tenemos una economía que tiene dificultades por los trámites, por poner un ejemplo, pues a ellos también se les refleja y muchas veces eso dificulta la inversión. Y una economía que está cambiante constantemente. Entonces, ¿cuál es el plan cuando tenemos una economía tan cambiante, un sistema en el que el propio perfil, de algún modo, no nos ayuda en un proceso educativo y que tenemos un proceso de desempleo que parece que podría ir en un momento? Estamos pasando, ahora yo le decía, casualmente cuando estábamos en el proceso de arreglarnos antes de presentarnos hoy en 360, maquillándonos, que tal vez estamos pasando en el momento más difícil país. Así es, es un momento muy difícil porque hemos venido experimentando, aparte de los problemas estructurales acumulados que hemos tenido como país, también hemos enfrentado una coyuntura muy particular en términos comerciales y también incluso climáticos. Cuando nos ponemos a analizar qué está pasando en el mundo, nos hemos dado cuenta, por supuesto, que tenemos unos problemas de desaceleración económica que se vienen reflejando en distintos países. Esos problemas de desaceleración económica, asociados, insisto, a dinámicas comerciales, a variaciones en los precios, a las tensiones geopolíticas, tienen una expresión en los mercados locales, pero especialmente en aquellos países que tienen una alta dependencia a los mercados internacionales. Eso viene incidiendo porque además la economía cambia tan rápidamente que empezamos a ver cómo ciertos sectores de la economía, que ya de por sí han enfrentado a desaceleración, también se enfrentan al reto de que están transformándose significativamente en razón, por ejemplo, de la incorporación cada vez mayor de la tecnología. Pongo un ejemplo, el sector comercio. Es un sector que ha enfrentado dificultades en términos de su desaceleración en los últimos periodos, pero además también es cierto que está cambiando mucho los patrones de consumo de la población. ¿Por qué está cambiando? Porque la gente cada vez más usa plataformas, usa la tecnología y de repente empieza a reducir su consumo en el espacio tradicional, que era la tienda, que era el bazar, que era el comercio. Efectivamente, viene reduciéndose su participación y eso viene haciendo que un sector que antes absorbía mucha fuerza de trabajo, especialmente aquellas personas cuyo perfil de formación no les estaba conectando con la economía, digamos, de los servicios o el sector de los servicios, pues recurrían al comercio como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada vez vemos una presencia menor, ¿verdad? No solo de los espacios, sino también, por supuesto, una transformación donde la gente empieza a consumir en internet y ya no compra en el país muchas veces, compra fuera del país. Es una muy buena explicación, doña Yanina. Estamos con doña Yanina Dinarti en 360, casualmente acá en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Siempre estamos con ustedes jueves, pero recuerden que repetimos también para que nos puedan apreciar los otros días en los que estamos con ustedes en pantalla. Ya casi regresamos. Hola, gracias por estar con nosotros en 360. Hoy tenemos el gusto de tener a doña Yanina Dinarte, Ministra de Trabajo y Seguridad Social. Doña Yanina, ahora usted nos da una explicación muy potente sobre el tema del desempleo, o específicamente donde encontramos diferentes sectores responsables. Desde ese perfil, necesariamente del desempleado, ¿se ha pensado como en una hoja de ruta que de algún modo colabora en este proceso de lo que se llama una reactivación económica que verdaderamente no es así? Bueno, es importante señalar que el país también ha enfrentado un reto importante que primero pasaba por la estabilización, especialmente en términos fiscales. Hay que reconocer la labor de reforma, por supuesto. Claro, el gobierno y por supuesto la Asamblea Legislativa ha hecho un proceso muy responsable por avanzar en esa estabilización para darnos también confianza, porque necesitábamos recuperar la confianza y también sanear las finanzas públicas para poder, por supuesto, seguir invirtiendo en la reactivación económica. Yo se lo digo porque, por ejemplo, doña Yanina, alguien está viendo el programa hoy y la veo a usted como una persona joven que se puede identificar fácilmente con usted y dice, es mi ministra de trabajo, de algún modo, ¿no? Porque uno reconoce mucho esa cercanía hacia quién participa en un puesto determinado y si uno vive una situación de desempleo, uno dice, cuando escucha a la ministra, ¿qué podría decirme la ministra que debo hacer? Yo sé que esto es como jugar casi de una pócima mágica, que no es así, pero sí creo que se debe tener claro una hoja de ruta. Sí, absolutamente, y la hoja de ruta precisamente nos involucra a muchos actores. La primera acción que hemos hecho y para llegar precisamente a qué hacer con las personas, qué hacen las personas que están en condición de desempleo, lo primero es que hay que apostar precisamente a la reactivación económica y por eso se han priorizado al menos tres ejes sobre los que quiero puntualizar muy brevemente. Uno es la inversión pública, por eso hemos estado decididamente invirtiendo en obra pública, no solo en infraestructura vial, sino también en infraestructura educativa, que eso es muy potente precisamente para generar mayor dinámica económica. El segundo eje que hemos venido apostando es a la generación de mejores condiciones para la inversión privada, de tal manera que desde los trámites, el aseguramiento y por supuesto todo lo relativo al espacio de competitividad, se puedan propiciar mejores condiciones para que las empresas a su vez inviertan y puedan generar no solo crecimiento empresarial, sino puestos de trabajo. Hay un tercer eje que tiene que ver también con la solvencia y la liquidez de las familias. Sabemos que las familias están altamente endeudadas y eso también contrae el consumo. Mucho de la reactivación económica también tiene que hacerse desde la demanda, es decir, que las personas tengan cómo consumir precisamente para que el comercio y el resto de las actividades productivas se muevan. Y después está el componente de qué hacemos con las personas, qué hacemos con la persona que hoy está en condición de desempleo. Bueno, primero que todo es importante caracterizar esa población. Lo decías antes, tenemos una concentración importante en mujeres y en jóvenes que están saliendo a buscar puestos de trabajo. ¿Qué es lo que hemos observado? Una condición muy particular y es que la presión al mercado de trabajo cada vez es mayor. Es decir, aunque tenemos más personas que están ocupadas, también tenemos más personas que están saliendo a buscar trabajo. Entonces, ¿cuáles son los retos? Número uno, tenemos que cerrar algunas brechas que tenemos en términos de la formación. Estamos teniendo empresas que nos tocan la puerta en el Ministerio de Trabajo y nos dicen, vamos a crecer, tenemos potencial de crecimiento, tenemos capacidad de generar más puestos de trabajo, pero necesitamos que la población se acerque a cerrar esos requerimientos que estamos pidiendo. ¿Qué están pidiendo especialmente las empresas de esa economía vinculada a los mercados internacionales que cada vez generan más puestos de trabajo? Están pidiendo que las personas manejen un segundo idioma, como al menos, ¿verdad? Que manejen herramientas tecnológicas, que puedan manejar una computadora, que también tengan conocimiento, por ejemplo, en áreas más vinculadas a la ciencia, a la tecnología, a la matemática, lo que llamamos STEM, ¿verdad? Y a la ingeniería. Pero aunque las personas no tengan una carrera profesional en esas materias, también pueden tener un técnico. Por ejemplo, tenemos sectores como el clúster de ciberseguridad, que nos dice, tenemos un gran potencial para seguir absorbiendo. ¿Y está Lina colaborando en eso? Bueno, estamos trabajando muchas instituciones en cerrar esas brechas y generar apuestas. Vamos a ver, aquí hay un reto importante. Por ejemplo, una institución como Lina tiene la capacidad de ayudar al país a cerrar esas brechas, pero todavía tiene retos importantes, como por ejemplo, tener mayor agilidad para contratación. Por eso se presentó el proyecto de ley que busca darle más herramientas a Lina para que sus procesos de contratación sean mucho más flexibles, para que pueda de alguna manera traer a los especialistas de una forma más ágil y dar los cursos de una forma más rápida. Voy a dar un salto. Al Ministerio de Trabajo le toca hablar con todos los sectores productivos. Así es. En estas semanas, ¿cuál ha sido el acuerdo más importante que usted ha logrado con alguno de esos sectores productivos? Bueno, por ejemplo, hemos hablado con empresas para desarrollar procesos en la lógica del modelo de gestión que propone el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es ese modelo de gestión para la inserción laboral? Básicamente tiene tres pilares. El primer pilar tiene que ver con prospección. Tenemos que buscar a las empresas o las empresas contactan con nosotros para saber dónde están los puestos de trabajo. Eso es muy importante. Eso se traduce verdaderamente en como una reivindicación en tema de posibles oportunidades laborales. Sí, efectivamente. Ya tenemos muy buenos ejemplos y eso es muy positivo. Voy a contarte cuál es el modelo. Prospección, formación, intermediación laboral. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ya tenemos? La empresa nos dice cuáles son los puestos de trabajo que tiene a disposición, cuántos son los puestos de trabajo. Diseñamos una currícula hecha a la medida, pero además que sea a corto plazo, que no vaya a ser un programa de dos años, porque por supuesto la gente necesita trabajar ya. Y finalmente, con esa formación que es de corto plazo, logramos que las personas puedan insertarse. Y ya tenemos, como te decía, muy buenos ejemplos de empresas que han asumido este compromiso de trabajar con nosotros. ¿Me podría hacer el ejemplo de una empresa? Por ejemplo, Sykes es una empresa de esa economía, vinculada al mercado internacional, brinda servicios internacionales, requiere que las personas manejen ciertas herramientas tecnológicas o ciertos conocimientos técnicos, pero fundamentalmente necesita que manejen un segundo idioma. Entonces, con la Alianza para el Bilingüismo, hemos hecho esfuerzos para que las personas que ellos entrevistan y que de repente no pudieron entrar a esa empresa porque les faltaba cerrar su brecha de inglés, entonces tomen un programa especial hecho a la medida para que puedan conectarse. ¿Se arrepiente de alguna declaración que haya dado, ministra? Bueno, debo aclarar que se me han atribuido declaraciones que no he dado, y eso sí es muy importante. ¿Por qué? Le digo porque en el pasado febrero se le convoca a Asamblea Legislativa para que de algún modo rinda cuentas. Sí, me han llamado a rendir cuentas por unas declaraciones que yo no di. Jamás responsabilizaría yo a las personas que están en condición de desempleo en este momento. Las personas no son las responsables. En realidad no podemos hablar de acusaciones a nadie en particular. El tema del desempleo es una responsabilidad que tenemos como sociedad, que tenemos que atender en conjunto, que nos implican a muchas instituciones, por supuesto también al gobierno, jamás diría que los gobiernos, y el gobierno en particular, no tenga algún nivel de responsabilidad y que tampoco puedo negar que tenemos oportunidad de mejorar. ¿Cómo fue que dijo esa frase? Yo lo que dije es que tenemos un desalineamiento de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado que demanda ciertas competencias con una población muy amplia que busca trabajo y no tiene todos los requisitos que está demandando el mercado. Me quedo con eso. La ministra nos explica casualmente cómo ella respondió a lo que luego se convertiría en un titular y esa conversación amplia que tuvo en Asamblea en febrero pasado. Estamos en 360, acá en el Canal 15. Regresamos, estamos con doña Janina Dinarte, ministra de Trabajo. ¿Cuál es la provincia que más le preocupa? Bueno, debo decir que me preocupa significativamente la región Brunca. Si bien, por ejemplo, tenemos todas las áreas fuera del GAM con algunos indicadores de aumento del desempleo, creo que en la región Brunca tenemos un reto muy importante precisamente porque necesitamos generar más oportunidades de negocio y que las empresas puedan no solo consolidarse sino escalar para que también eso nos permita generar empleo. Hemos tenido un muy buen modelo de aplicación en Limón y eso nos ha permitido bajar ligeramente el desempleo, pero ya es una señal de que el modelo está funcionando. Y en Guanacaste, por ejemplo, aunque aumentó un poquito ligeramente el desempleo, lo cierto es que también estamos proyectando en el trabajo que estamos haciendo también de intermediación y prospección que vienen inversiones importantes que también nos van a permitir generar opciones de puestos de trabajo. Vea que curioso porque mencionó dos costas. Nos quedó Punta Arenas obviamente, pero en el caso de Punta Arenas nos encontramos un índice de altísimo desempleo que también se conjuga con la tal vez no existencia de proyectos comunitarios que permitan de algún modo esa reactivación en el tema de las personas más jóvenes. ¿Existe algún plan de trabajo en el caso de la provincia puntarenense? Sí, efectivamente hay muchos proyectos que se están haciendo en simultáneo. Es importante decir que muchas instituciones estamos trabajando en Punta Arenas, estamos acompañando de forma significativa, incluso priorizando, haciendo un énfasis especial en el sector pesquero que también sabemos que nos implica retos importantes en esta región porque hay una tasa de ocupación importante, hay una participación relevante, pero también estamos haciendo acercamientos con futuras inversiones que se podrían hacer en la provincia de Punta Arenas, pero también identificando colaboraciones con inversiones que van a escalar en la zona del Coyol y donde eventualmente podríamos hacer una conexión con población puntarenense. Entonces ya estamos trabajando en la identificación de las necesidades para acercar a las oportunidades de trabajo, pero ciertamente hay regiones del país como el Gran Área Metropolitana, que en realidad es donde se concentra mayormente el desempleo, que se podría explicar incluso por la movilización que viene de las otras áreas del país, pero definitivamente cuando pensamos en la ruralidad o en las costas tenemos que hacer un énfasis diferenciado porque cuando contrastamos el mapa del desempleo con el mapa de la cantidad de empresas disponibles, efectivamente podemos tener una explicación, digamos, sencilla de qué nos está pasando en estas regiones porque aunque estamos avanzando en dar herramientas, formando, acompañando el talento de las regiones, pues si las empresas no están ahí y los puestos de trabajo no están disponibles, pues evidentemente tenemos un desalineamiento. Por eso el concepto del desalineamiento es tan importante, porque se expresa en la relación empresa y por supuesto persona que busca trabajo, pero también se expresa en la oferta de las instituciones y la necesidad del mercado y de las personas. Yo lo introduciría mucho en ese diálogo que usted necesita como ministra con diferentes sectores para que las cosas anden bien, inclusive hay ocasiones que tal vez alguna población podría sentir cuando se habla de ese concepto del desalineamiento como algo que es muy lejano. Vea, ministra, sucede mucho, y esto se refiere específicamente al ministerio cuando se habla de seguridad social, desde la precarización del empleo, y eso lo encontramos sistemáticamente, porque luego se ponen en debate, diría yo más bien, los derechos humanos, esos derechos laborales versus el hambre. ¿Qué controles se establecen? Bueno, es muy importante esa pregunta porque tiene varias dimensiones. Hay denuncias, muchas, pocas. Bueno, hay denuncias, ¿verdad?, en muchos sectores y en muchas actividades productivas se pueden dar denuncias por el tema de incumplimiento de los derechos laborales. Yo vengo insistiendo desde mi llegada al ministerio de trabajo que nosotros tenemos que repensar algunos alcances de nuestro quehacer, especialmente, por ejemplo, en materia inspectiva. Nosotros definitivamente tenemos que velar por el cumplimiento de los derechos laborales, pero nuestro ejercicio de inspección y de garantizar el cumplimiento de los derechos tiene que ponerse también en el balance justo para que esto no implique cierre de negocios. Entonces, parte de lo que venimos proponiendo es que se haga una reforma a la regulación en materia de inspección laboral, pero que nos permite desarrollar un amplio capítulo preventivo, porque lo que necesitamos es acompañar a las empresas para que no se den incumplimientos. Es decir, una buena orientación, una buena facilitación, un buen acompañamiento se puede traducir en que las empresas reduzcan su incumplimiento. Pero son conscientes de que en un momento en el que existe una tasa de desempleo a esos niveles, muchas personas prefieren vivenciar desde esa precarización, inclusive el abuso patronal en detrimento de lo que significaría perder una capacidad laboral en un momento determinado y momento país tan difícil. Claro, absolutamente. Incluso lo hemos visto en algunas actividades donde la gente trabaja cantidades impresionantes de horas en roles extenuantes porque necesitan el ingreso y terminan resistiendo, ¿verdad? Esa cantidad de horas que tienen que cumplir para poder tener un salario. Por supuesto que eso nos preocupa y nos ocupa. Por eso hemos hecho abordajes. En casos especiales estamos haciendo además abordajes más amplios que no pasan solamente por la inspección. Pasa por revisar los esquemas que fundamentan o propician que se den esas condiciones porque la responsabilidad nuestra efectivamente pasa por entender la realidad de la gente y buscarle soluciones. Me queda muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarlo. Ese diálogo entre sindicatos y empresarios ha sido algo difícil. ¿Cómo lo mira y cuál es la crítica que podría hacerle a usted en este momento para poder que esa relación mejore? Bueno, yo creo que el diálogo social tiene que ser el pilar que siga moviendo nuestro ejercicio democrático. Es necesario además para generar soluciones en una sociedad que cada vez es más compleja. ¿Se han acercado a los sindicatos, ministra? Absolutamente. Desde el primer momento hemos estado programando y desarrollando reuniones. Yo diría que prácticamente con todas las, si no con todas las centrales sindicales. ¿Existe interés de los empresarios, verdaderamente? Del diálogo. Yo creo que sí. Porque hay una mala reputación de los sindicatos. Claro, pero creo que también hay un sentido de urgencia de que necesitamos soluciones basadas en diálogo social. Tenemos espacios institucionales previstos para el diálogo tripartita. Eso es muy importante. De hecho, tenemos avances importantes y significativos en materia de empleo sobre acuerdos que hemos generado tripartitamente. Estamos propiciando, por ejemplo, en el Consejo Superior de Trabajo un diálogo sobre el futuro del trabajo. Este es un tema que nos convoca a todos. Nos tiene que además implicar esfuerzos importantes de repensarnos institucionalmente y repensarnos como sociedad. También estamos hablando sobre la inspección laboral y sobre las jornadas excepcionales. Es decir, esos debates necesitan un acercamiento tripartita y yo he encontrado un ánimo y una disposición. Los sindicatos no se han manifestado así. Más bien lo han hecho en deficitario. Digo, sobre todo hacia el ministerio. ¿Qué tiene que decir usted? Porque tiene que tener algún descargo en torno a eso. Bueno, hemos tenido muchos acercamientos, muy buenos procesos de diálogo con importantes sindicatos de este país y también centrales sindicales. Por supuesto que también hemos identificado centrales o grupos sindicales que objetan decisiones que hemos tomado. Pero no es la globalidad. Creo que más bien nos ha caracterizado un espacio permanente de conversación que nos implica no solo tener espacios de reunión y conversación, sino de facilitación a otros diálogos que también han sido gestionados así por los grupos sindicales. Yo quiero más bien reconocer y resaltar la relevancia de tener sindicatos que planteen temas en la mesa, que tengan una agenda visionaria para el país y que por supuesto también se comprometen, como me lo han hecho ver, con temas que son de relevancia para todos. Sin duda los sindicatos son importantes en la vida nacional. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Un placer compartir con ustedes esta conversación entre ese centro. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros. Gracias por nosotros. Siempre recuerden la programación de este canal que hace servicio público, que siempre está para ustedes. Adiós. Adiós.